Sigo todavía ¿En las otras reuniones se conectan más o...? ¿O cómo ven? ¿Todas son inactivos? No, 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 las otras reuniones se conectan, se conectan bastante El problema es quinto y a veces cuarto, cuarto es el tal más seguido Pero bueno, vamos a arrancar con esto como sea y bueno Que se engancha, se engancha después, lo verá después Yo lo pongo a grabar, esta clase, aviso por las dudas Por si no querés salir Voy a arrancar con esto que es justamente la guía 7 La lectura esta que es sobre... Foucault sobre Nietzsche, sobre la genealogía de la moral Cuando hablamos de la genealogía estamos hablando de buscar todos los genes O sea, el inicio de la moral, ¿no? O sea, a eso se refiere, ¿no? Como una profundización histórica A eso es lo que iba Foucault Entonces estamos en todo un proceso, ¿no? Que habla de la historia, la historia en sí, ¿no? Entonces, este texto habla sobre cómo sería el principio, ¿no? El mundo, ¿no? Cómo serían las primeras costumbres, las primeras culturas, ¿no? Por eso dice, cómo considera... La primera pregunta dice, cómo considera el principio del mundo el texto, ¿no? Es algo que es inalcante Ni el historiador más excelente y más brillante Ni el antropólogo más brillante Ha llegado a conocer el verdadero origen de nosotros Por eso se generan todas estas cosas que intervienen después, ¿no? Que está en la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que interviene, no? Lo que interviene son los mitos, ¿no? O sea, como todas las construcciones culturales Se dan a través del lenguaje El lenguaje es la manera que nosotros tenemos de hacer las cosas, ¿no? Se van generando a través de los lenguajes Pero las lenguas, ¿no? Las lenguas son los idiomas Muchos idiomas fueron destruidos por el mismo ser humano O criado Se habla de una contingencia siempre Que existen en los idiomas En las culturas Cambios, ¿no? Por ejemplo Yo te puedo decir una palabra Hoy puede... Una palabra puede significar que Esto se llame celular Y mañana se llame de otra manera, ¿no? O sea, eso tiene que ver justamente con los cambios culturales Pero el mundo, o sea, tanto El más creyente, el más religioso Desde la religión está como hijo, clase La parte metafísica Está el leyente que tiene una doctrina Que es la palabra, ¿no? Y por otro lado tenemos al ateo Que todo le cierra a la ciencia, ¿no? Lo que hace este autor Es ponerse en el medio de los dos puntos En el agnoticismo En un momento Eso se llama agnoticismo Que no te cierra Ni que todo lo creó Dios Ni que tampoco todo lo crea la ciencia Entonces, le diga que es dura ¿Cómo considera la historia? La historia, el texto lo está considerando como una farsa Como que siempre gana una parte Y la otra parte siempre queda destruida Siempre desaparece Por eso no podemos llegar al origen Porque muchas cosas fueron eliminadas Sea tanto por lo religioso como por lo científico Lo científico tapa también, muchas veces Ciertas cosas, ¿no? Nos ocultan cosas Por eso los medios de comunicación nos ocultan cosas también Entonces, a eso se refiere Que la historia Es algo superfluo O sea, digamos como que la historia ¿Cómo? Es muy macabro ¿Viste lo que pasó en Canadá? ¿Cómo? La iglesia De la catacumba Sí Que quemaron iglesia Encontraron cosas De fosas de niños Y todas esas cosas Que quisieron hacerlo parte de ellos Y los mataron a todos Exactamente Eso es Súper tapado Súper oculto Y lo descubrieron Exactamente Exactamente Eso es un buen punto de vista Que estás poniendo Está muy interesante Porque también nosotros Tenemos la otra parte La biblioteca más antigua del mundo Que era Alejandría ¿No? Cerca de 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 Asia Por ahí ¿No? Era una biblioteca gigante Donde estaban todos los papiros De todo el mundo En el siglo IV Antes de Cristo La prendieron fuego O sea que se perdieron Un montón de cosas Hoy siguen apareciendo documentos Que lo tratan los antropólogos De De arreglar De alguna manera Pero El problema es que Están tan destruidos Están demacrados Los papeles Que vos no sabés Qué Qué lenguaje Hoy Por ejemplo Encontraron Barre Revelaron algo Que encontraron en 2013 Mirá En 2013 Hasta el 2021 Estuvieron Estudiendo algo Para saber Cómo se formaron Las pirámides Y si En realidad Las pirámides Había Personas Judías Esclavas Como decía la Biblia Y al contrario No Eran los mejores pagos Los que mejor comían No hubo Esclavos O sea Para la construcción De las pirámides Eso fue lo que se encontró Hoy Hoy salió Esa noticia ¿No? En la nación Y vos decís Entonces Sí Es como que viste Los medios de información También a veces Revelan cosas Y otras veces Se nos ocultaron Tanto sáneo Que la palabra Desde la palabra Biblica ¿No? Como que Siempre Los judíos Fueron Los estigmatizados Los Esclavos Y no Hoy Ese documento Demuestra Todo Siempre Va a haber Una pelea Entre Esto de la genealogía La moral También Habla también Un poco De cómo Se enfrenta Al poder religioso Con el científico Y viceversa ¿No? El científico Contra El religioso Siempre Siempre Va a haber Una tensión Ahí ¿No? Por Todas las culturas Yo lo dije En clase Necesitan siempre De vez en cuando Una guerra ¿No? Para Para alguien Para una parte Ganar ¿No? Territorio Y para ganar O sea Económicamente Es así como Muchos países Hicieron ricos Y como otros Quedaron Derrotados Destruidos Totalmente Y otros países Tomaron Revancha Por ejemplo Francia Es un país Que tomó Revancha En la segunda guerra Mundial Siendo Parte De Los alemanes ¿No? O sea Parece que no Pero Francia Terminó Siendo una potencia Y hoy No pensamos Eso Pero Cuando siempre Hay una guerra Siempre hay algo Detrás Siempre se necesita La tensión Para Para generar Un movimiento Y que la gente No se dé cuenta En ese movimiento Vienen aparentadas Otras cosas O Un transform Exactamente Las guerras silenciosas También son Las ideologías ¿A dónde? ¿Te acordás Que mataron Al presidente Eso fue Parte de una guerra Silenciosa Obviamente Por Por un beneficio De algún país O algo Algo seguro Siempre hay algo Detrás Siempre hay un Trasfondo Y eso Eso es lo que Nosotros tenemos A luz Como comunicadores O como periodistas O O como lo Estamos estudiando O sea La idea Esta materia Como yo dije Comunicación y cultura Del consumo Tiene esto ¿Ves? De debatir Como estás Debatiendo conmigo Ahora Desde lejos Estás poniendo Todo el empeño Y eso está bueno Porque En este pragmatismo Que estamos Tiendo atentos ¿No? La práctica ¿No? No estamos Todo el tiempo Pegados De la teoría De la teoría Si no estamos Hablando También No dialogando Está bueno Poner el conocimiento Teórico Pero también La práctica A la misma altura Y eso está bueno Yo ahora Voy a Tratar de seguir Un poco Porque Yo sé que el texto Es muy trillado ¿No? Es medio complicado Siempre La genealogía La realidad Siempre fue Un desastre Fue medio desastroso Para muchas personas Incluso para mí Cuando yo estudiaba Entonces Viene otra pregunta Después ¿No? Que dice ¿Por qué no se puede llegar Al origen? Bueno, no se puede llegar Al origen Por todas estas cosas Por estos cambios culturales Por quemaduras De documentos Como vos dijiste ¿No? Estas cosas Estas guerras silenciosas ¿Por qué hay que reconstruir Los procesos Exacto Muy bien Muy bien Te pusiste Te pusiste Pero A cien Muy bien Muy bien Muy bien Eso es lo que me gusta Guillermo La verdad que Es espectacular Las interpretaciones Que estás teniendo Bueno Lo que interesa ¿Cómo? Se escucha un poco A veces como medio Con un ruidito ¿Viste? Seguro No sé si se escucha bien ahí Porque está medio mal El micrófono Ahí te estoy escuchando Ahora me acerqué mal El micrófono Ahí está Ahora sí te escucha Dale ¿Decías? No, no Decía que a mí me gusta la materia Que yo nada más tuve Tuve cosas de baguette Y toda esa mierda Pero Pero de gustarme la materia Si me pongo las pilas Lo apruebo 100% Me está poniéndole todo el empeño Eso es lo importante Yo como te dije El primer informe Fue algo que Fue devastador En todo sentido Yo por eso le digo Ustedes levanten En este segundo informe Que lo van a poder hacer Yo sé que Es complicado A veces que Nosotros no estemos Presencialmente Y yo sé que eso Genera un Un vacío Un vacío también existencial Desde el punto de vista Desde el punto de vista De que nosotros Tanto ustedes Nosotros Siempre Hemos estado En En una clase Hablando Dialogando Y Y Desaparecer Así Estar de manera virtual Es como que a veces Se complica Y es entendible Y Yo entiendo que Muchos O sea Le Tengo el interés De algunas materias Por esto Justamente Pero Sí Hablando Y Estando Presentes Esto Cambia Y bueno La realidad Es que hoy Tenemos que Bancarnos un poco Más Esto Y cuesta Sí Yo sé Entiendo Es muy Es muy Diferente De verdad Por eso Bueno Hoy estamos acá Tratando de cerrar Esto Y Voy a seguir un poquito Un poquito Un poquito Más Sobre esto La segunda pregunta Voy a continuar Yo voy como medio a full Porque tengo otras dos clases más Todavía Así Así que Por eso Por eso Voy un poco medio Acelerado Parece Cualquier cosa Me frenás Como siempre digo En clase Bueno La pregunta Después va Si Dios Es un mito Si Si Dios Es un mito O un símbolo ¿No? Ustedes ya En otro texto En el libro También ya han visto Lo que era mito Le habían contestado Si era un mito O un símbolo Bueno Buenísimo Recuerden Yo igual Estuve Respondiendo Por los Compañeros Claro Los compañeros Que no No estuvieron Presentes O De la otra Burbuja Que no llegaron A terminarlo Por eso Estoy comentando Esto Sobre Sobre Por eso Si Dios Es un mito O un símbolo Vamos Cami Si es un símbolo O un mito ¿No? Acuérdense Que el mito Es aquello Que No tiene Comienzo Porque a veces No sabemos Donde viene El verdadero Comienzo De un mito Como lo hablamos En clase ¿No? Pero que Viene de boca En boca Pero O sea Si yo te digo No sé Decile Tal cosa A X persona Y vos vas Se lo decís Pero siempre Una palabra Se va a modificar Cuando vos Comunicas La cosa Yo te digo Andé Decile A Camila Que entre la ropa Porque va a llover Y vos capaz Que va y le decís Entra la ropa Porque mirá Que se viene Una red Tormenta Ahí se modificaron Palabras Entonces Estamos modificando Constantemente La cultura Las palabras Se modifican ¿No? Entonces Dios no sabe Dios está Entre un mito Y un símbolo Porque Se reconoce Universalmente Como cuando Te mostré Xinjiang La otra vez ¿No? Uno de los alumnos Me había cargado Porque parecía Una ballena Me dijo El dibujo Que había hecho Así que bueno Me mataron Bueno Yo no soy Profesor de artística No soy de dibujo Pero bueno Trato de hacerlo Mejor posible En Xinjiang Por ejemplo No hace falta Que vos sepas Un idioma ¿No? Que sepas Un lenguaje en sí Sino que vos Donde vayas A su mundo A reconocer Como es Eso significa Que es algo simbólico ¿No? Entonces El mito Es aquello Que se ¿Cómo? El inglés El idioma Es Mirá Hay países Que no lo hablan Pero sí En realidad Sería como algo Universal Porque Casi todos los países Lo necesitan Para negociar Pero no llega No sé si llega A ser un símbolo Habría que ver Un poco más E investigar A los autores De lingüística ¿Viste? Me pusiste en duda Me mataste Con la pregunta Pero hay cosas Que son universal Por ejemplo Una pelota El dibujo Una pelota De fútbol Sería algo universal La paloma La paloma de la paz Es a nivel La paloma blanca ¿No? Es algo simbólico La iglesia No sé si tanto Pero la paloma de la paz Es supuestamente Que existe Paz en el mundo Pero en realidad Son todos tratados Porque Paz en realidad No existe En todo el mundo Hay países Que están En guerras civiles Así que Pero sí Hay símbolos Que sí Son Más simbólicos Que otros Por ejemplo Yo no considero Que la cruz Sea Católica Sea algo universal O simbólico Porque Países como Medio Oriente Creen en Alá Creen en otro Dios Entonces Si vos ponés Una cruz Creo que la cruz Para ellos Representaría Otra cosa Por eso Me surgen Algunas dudas A veces Cuando hablo de esto Porque tendríamos Que investigar También Los tres dioses Que gobiernan el mundo El Dios Occidental Que es nuestro Que es Dios La palabra Dios Después está El otro Que es Alá Y el otro Que no me acuerdo Si era Marquish O algo así Que es el El Dios Sindú ¿No? Por eso se ponen Respetan a la vaca Y se ponen Dos puntitos En la frente Es Buda ¿Eh? No es Buda No Buda No Buda Buda no es un Dios Buda era alguien Que No Buda Es alguien Que llegó A alcanzar El universo Se dice ¿No? Llegó a Nirvana Que Nirvana Viene a ser Como una superación De todo De estar días Sin comer Sin tomar agua Y alcanzar Alcanzar un estado De trance Que no comía No tomaba nada O sea Llegó a sobrepasar todo Hasta todos los dolores Eso No sentía nada El tipo O sea Que la cabeza La voló Millones y millones De años luz Y dice que Supuestamente Tocó el universo Y que Es la persona Más cercana Más cercana a Dios O sea Pero es un símbolo Porque si vos ves Al Buda Sentado Si sería simbólico Al Buda Pero no es Dios No es un Dios No es reconocido Como un Dios Bueno Ahora voy a ir Con la respuesta C o 3 Como No sé Como lo dice En el piso Para qué Hay que Reconstruir Los procesos De significados Cuando hablamos De procesos De significados Estamos hablando De los significados Que en sí Que nosotros tenemos En cuarto vimos Algo de Semiología ¿No? De 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 No No La reconstrucción Del significado Significa Desnaturalizar Algo ¿No? Destruir Lo que se Muestra Como naturalizado ¿No? Y sacarle El velo Sacarle El velo Es como ¿Vieron? Las novias Cuando se casan Usan un velo Que le tapa la cara Sacar el velo Sería como sacar A la luz A la realidad Sacar Lo que está Oculto De la oscuridad ¿No? Reconstruir Los significados Significa eso ¿No? Es para Llegar A un Al origen De una Palabra Por ejemplo Si yo Digo ¿De dónde Viene La palabra Árbol? Y bueno Reconstruir El significado De la palabra Árbol Me llevaría Al latín ¿No? Pero el latín ¿Quién lo construyó? Los seres humanos Y seguimos Por ejemplo La palabra Dios misma Un evento El ser humano Por eso Está hecho A su semejanza ¿No? Piensa Dios piensa Castiga Todo Como ser humano Por eso El proceso De significado Reconocer El significado Es Buscarle El origen A las palabras ¿No? O buscar El origen De las cosas Que están Efectuadas En la cultura Que parecen Naturales Pero que en realidad Uno lo naturaliza ¿No? Por ejemplo Decir que El papá Camina igual Digo que Que Una criatura Camina igual Que el padre Eso está mal dicho Porque El niño Lo que hace Es aprender ¿No? A copiar Al padre Por eso Camina Copiando Es como Los patos ¿No? Los patos Se llama Troquelado ¿No? Al conjunto De la mamá Pata Que va Caminando Adelante Y los patitos Atrás ¿No? Entonces Nosotros En la cultura Que estemos Copiamos Imitamos A nuestros padres ¿No? Eso viene La 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 Viene Una Segunda Pregunta Interna Que dice ¿Qué sucede Si los padres Demuestran Y transmiten Sus errores? Esto está La maldita Transmisión Heredada Que está Como titulada Que esto Tiene que ver Justamente Con la Alcurnia La Alcurnia Significa El Parentesco Donde nosotros Venimos ¿No? De las Grandes Elites O sea Lo que pasa Que la Genealogía La Moral Se metía Como a burlarse Un poco De las Personas De las Ricas ¿No? Como diciendo Son tan Pobres Pero por ser Ricos Se la Creen ¿No? O sea Es como que La Genealogía Tiene eso ¿No? Ese punto Entonces acá ¿Qué es lo que pasa? Si no Desmuestran Por ejemplo Demostrarte Y transmitirte Un error Un padre Es decirle Que está el cuco En un armario O decirte Que La oscuridad Va a encontrar Al diablo Vas a encontrar Algo malo Entonces Obviamente Que si Claro Si Vos O sea Transmitís Esos errores De decir Esto es bueno Esto es malo Por eso La genealogía Va en contra De las dos cosas O sea Le pega Al bien Y al mal O sea Porque El bien No se sostendría Sin el mal Y el mal No se sostendría Sin el bien O sea Que el ser humano Siempre necesitó De ambas cosas El bien Y el mal Hay una frase De Nietzsche Que dice El libro Se llama El anticristo Medio bruto El título Pero si lo lee Dice El mejor negociado Que siempre tuvo La iglesia Es haber inventado Un gran enemigo Como es el caso Del diablo Entonces Ahí uno se da cuenta Que siempre En toda cultura Necesitamos Del bien Y el mal Para asustar Para no sé Para armar Asuntos internos En las personas Psicológicamente Por eso existe La psicología También Que ahí también Habrá texto Psicología Bueno Se mete Es como que está Muy mezclado Todo Pero Si los padres Te transmiten Un error Realmente que vos Vas a copiar Ese error Y vas Y cuando vos tengas Un hijo O una hija También le vas a enseñar Esas debilidades Le vas a enseñar A esos errores Que vos Te fueron Transmitiendo A vos O sea que Tus errores Tus debilidades Se las ¿Cómo? No, no Debe decir que es un error De generación Lo que se inculca Exactamente A eso va La genealogía La moral Es decir Enseñar A que vos Sea cristiano O enseñarte Que existe Un mal Eso es enseñar A mentir A ese punto Llega Este texto Es muy Muy brutal Lo que Lo que Lo que enseña ¿No? Por eso Hablar De la moral En sí ¿No? O sea Por ejemplo Hay una parte Que dice El texto No sé si lo dice En este texto Pero Lo que pasa Que a ustedes Yo le di Este texto Para que sea Más Más compacto Porque leer La genealogía De la moral En sí Es Absolutamente Un lío Me estaba yendo Para un lado Y me olvidé A dónde Qué Bueno Estaba hablando De El texto Iva Asia Bueno Me olvidé Me perdí No sé dónde había quedado Antes Estaba yendo Para un lado Y me fui Entonces Estas debilidades Que enseñan Los padres A los hijos Muchas veces Pueden ser erróneas ¿No? Ahora capaz Que me acuerdo Capaz que no Bueno Pensando en la cultura De usted ¿Qué piensa Haber recibió? Esta es una pregunta Tipo Del tipo Personal ¿Vos te sentís Bien formado? ¿Te sentís Que no tenés Debilidades? ¿Te sentís Seguro? Es como una pregunta Media Intracional Psicológica ¿No? Es pensarse A sí mismo O sea Se acuerdan ¿No? Si vas Por una buena Vida En la vida Si En algún momento Existe Entonces Son cosas Que uno Tiene que pensar O también Lo pueden pensar Desde el punto De vista Por ejemplo De la música Si su padre Escucha lo mismo Que ustedes Una música Por ejemplo A otra vuelta Lo que yo había puesto Por ejemplo Era A este muchacho Nuevo ¿No? Que es un producto Un producto Para el consumo Tiene que ver Esto justamente Un productor Hizo 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 Delante ¿No? Cosas Cosas que pasan En un determinado Momento En el 2001 No, 2001 No, 2010 Creo que era No sé si ustedes Se acuerdan De los guachiturros O las bandas Que habían sacado Telefe Que era Bandana Y No me acuerdo La No me acuerdo La formación Esta De Que habían sacado También Un grupo Musical De 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 pibes ¿No? Como se llamaba Ahora se me fue el nombre Pero son Productos Para un determinado Momento histórico Cuando un país Quiere ir para adelante Se lo censuran A este muchacho El elegante Está censurado En Casi la mayoría De todos los países En Estados Unidos Obviamente que no está Brasil menos Poner Puerto Rico Colombia Todos los países Que están más o menos En la cuerda Floja Económicamente Y Y Estigmatizado ¿No? Con Más de pobreza E inflación Este muchacho Está Abiertamente Para ser escuchado Eso significa Que hay producciones Que son para distraer ¿No? Y para que la gente Se cope con esas Cosas Va dirigido Hacia Hacia un ¿Es como qué? Claro O sea Va dirigido Hacia una clase Clase social O no sé Clase económica Que la está pasando mal No sé Por ejemplo La cara Exactamente Exactamente Es para Para abrir Más el consumo Yo creo que Lo que yo puedo escuchar De este De este muchacho ¿No? Porque obviamente Que Yo lo que hice Es Esto Lo que Lo que hice Una de las preguntas ¿No? Reconstruir los procesos Significantes ¿No? Sacar a la luz Quién es Este En realidad Hay muchas cosas Que investigué ¿No? Y que Por ejemplo Que tiene un productor Que no es argentino Que es español ¿No? Y que vende Todos los productos Por YouTube Digamos O sea Es Todavía no creo En un saco un disco Pero todo es Es un producto Para Para ganar Nada más O sea Y como vos dijiste Para una determinada Clase social Para que Para que esa clase social Consuma más Más drogas Me parezco a Feynman Pero En este momento Porque no quiero llegar a eso Estamos 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 Debatiendo Muy bien Me falta Me siento En contra De los centros De los estudiantes ¿Viste? No, mentira No Yo me veo Que hay toda la discusión En todos los debates Que hay Sí, sí A mí me A mí me hace A mí me hace A mí me hace reír A ese Ese hombre Pero bueno Son cosas que Que O sea Como Comunicador Y periodista Tengo que mirar Uno Tengo que mirar Otro Yo no No soy de esos Periodistas Que Dicen No Majul es malísimo O Feynman es malísimo Este es malísimo No Hay que mirar todo Y hay que analizar Un todo Porque De ese todo Vamos a sacar Algo bueno La idea La idea Siempre Es Exacto No, era poco Acerca de mucho Y Mucho Acerca de poco Exactamente Exactamente En ese En ese En ese Hay que ser Totalmente Neutral O sea Yo con Lo único Que no puedo Ser neutral Como yo ya lo dije En clase Con raza No No puedo O sea Pero bueno Después con lo demás O sea Con lo que es Política Con lo que es Economía Con O sea Totalmente Neutro Pero Es Es complicado A veces ¿No? Este papel Y la reconstrucción De significado Tiene que ver Ver de a dónde Viene este muchacho Si ustedes se ponen A leer Van a encontrar Que La plata va No viene para Para acá Sino que Queda en otro lado Tiene un productor Que es español Así que Muy humilde No es Porque Si ustedes Lo ven Incluso En youtube O de donde Contestó a la presidenta La fotografía Es en un edificio Puerto Madero No vive A la vuelta De De acá De De Dock Sud ¿No? O de Villa Inflamable O no Vive En un lugar Bastante importante Mientras que La gente Que lo está Consumiendo Y que Consume Sustancia Son de Barrio Bajo Entonces Uno tiene que pensar Qué cultura Queremos Nosotros ¿No? Desde el punto De vista De música Si queremos Destruir Vamos a seguir Con esto No lo vamos A bloquear De youtube Nunca Vamos a continuar Yo sé que Muchos Deben escuchar Yo no digo O sea Yo te puedo decir Que conozco Gente de clase Alta Yo soy de clase Media baja Siempre Pero conozco Gente de clase Alta Que escucha Cumbia Villera ¿Por qué ¿Por qué no? En una joda Está perfecto Pero Estar escuchando Las 24 horas Ahora lo que pasa Que Los chicos Siguen mucho A lo de Influencer ¿No? Entonces Este tipo Pasó a ser Como una sorte De influencer En la música Y terminá Siendo Influenciado Influencer Significa Que influye En las personas ¿No? Terminá Siendo Influenciado En la cultura La cultura Les recuerdo El término Donde venía ¿No? Significa Que viene De cultivar ¿No? Cultivar Si cultivamos Bien Vamos a Osechar bien Pero mientras que Que cultivemos Mal Vamos a tener Cosas malas Así que Traten de pensar Eso Después Viene otra pregunta Que dice ¿Somos causa? Bueno Hay un momento En el texto Que se pone Re denso Lo estoy abriendo Porque Somos causa De causas En realidad Eso es lo que Quiere decir O sea No me acuerdo En qué parte estaba El error De una falsa Causalidad Significa Se llama Creo Entonces Una realidad De 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 crear También Ciertos Transmundos ¿No? Por eso Está el texto De Nietzsche Que es Occional ¿No? Habla de los Transmundos Los transmundos Significa Creer en una Eternidad O creer En cosas Que no sabemos Si existen En resumen ¿No? Pero nosotros Somos Errores De una Causa ¿No? O No sé Si llamarlo Un error De una Causa Si Sino que somos Parte de una Causa La causa El inicio Nuestro De nuestro Origen Serían Nuestros Padres ¿No? Y nosotros Somos Causa De eso Y por eso Nosotros Seguimos Creando Causas Y esas Causas Llevan Acciones 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 Y seguimos Transmitiendo Todo el tiempo Cultura Aunque parezca Que no Yo lo que Lo ando buscando Para explicar Bien ¿No? Porque esto Me lo acuerdo Más o menos Por encima Pero Bien la parte De la palabra Causa No sé si Algunos tienen Texto por ahí Y me dice La página En todas las épocas Se ha creído Saber Que Que Cosa Es una causa Pero ¿De dónde Sacamos Nuestro saber? Más exactamente Nuestra creencia De tener Ese saber ¿De dónde Sacamos? O sea Siendo causas Nosotros ¿De dónde Sacamos Ese saber O esas creencias? ¿No? Eso es lo que está Preguntando ¿No? Obviamente Que viene De La cultura De la cultura Nuestros antecesores Nosotros Cuando ya nacemos Ya tenemos Un idioma Tenemos Una etiqueta Tenemos Un nombre Vosotros ¿No? Y eso Y esas cosas Eh Nos van Generando Hechos Internos ¿No? Cuando hablamos De hechos Internos Significa A que Los sentimientos Pueden ser Nostalgia Puede ser Depresión Puede ser Felicidad ¿No? Y todo eso Lo que creímos En el acto De voluntad ¿No? Ahí habla Schopenhauer Que es El maestro De Nietzsche Eh Nosotros éramos Causa ¿No? Dice el texto Mejor dicho Muchos ancestros Ahí está hablando Es lo que acabo De decir ¿No? O sea Que Tenemos siempre Eh Ideas De nosotros ¿No? Como causas Pero que en realidad Ya vienen de antes De antemano O sea Que ya Eh Nuestros padres Nos van enseñando Esas cosas ¿No? Hay cosas Que nos pueden Llegar a sorprender Porque Eh Que sé yo Por ejemplo ¿No? Yo vengo De una familia Que Venía De una cultura Muy folclórica ¿No? Por ejemplo De parte de mi madre Y el rebelde Fui yo De esa cabosa ¿No? El que Escucha rock El que escucha Otra cosa Que no es folclore Y que me aburre Por ejemplo El folclore Aunque la música Mía después Se convierta En folclore También El folclore Es lo popular De nosotros ¿No? Bueno Cuando habla De lo hecho Interno Es todo lo que Nos causa A nosotros Adentro ¿No? Que Muchas veces A la conciencia Se la denominó Espíritu También Es porque El texto Va en contra Siempre de las cosas Religiosas Por el momento ¿No? ¿Cómo la conciencia Va a ser espíritu ¿No? O sea Esto Después lo usa Freud Para El inconsciente El consciente ¿No? Y el preconsciente Eso no tiene nada que ver Porque si no Nos vamos De mambo Nos vamos A la psicología Entonces Muchas cosas Muchas fábulas Ficticias Se convierten ¿No? Quiere decir El texto En cosas Reales ¿No? Como Como esas Cuestiones De sentir Y de querer El ser humano Simboliza ¿No? Complejiza El mundo De alguna manera Y por eso Piensa Que ama Que siente Pero en realidad Somos también Una especie Animal Si Desmaterializamos ¿No? Todas las cosas Que nosotros Creemos Que sentimos Todas esas cosas Termina siendo El humano Al principio Pero todo El humano Al principio Era una Era un animal Si hablamos De la evolución ¿No? Este tema Es muy Pero poco Estamos seguros Es como que Es como que No sabemos Por eso Yo agarro Y digo Yo dije ¿Quién nos creó? ¿Dios? ¿Nos crearon? ¿Vinieron de otra dimensión Los extraterrestres ¿Nos crearon Los extraterrestres? ¿O realmente Somos producto De un vivión Es como que Queda un vacío En ese tipo De Pregunta ¿No? Y el texto Después ya se va Al jardín Del Edén ¿No? Vamos a pasarlo Por ahí Porque ya Me tengo que conectar Con nosotros Me van a matar Porque le dije Y 40 Y me fui ¿Cómo es el jardín Del Edén? ¿No? El jardín del Edén Siempre fue algo seguro Según la Biblia No sé Una palabra bíblica El lugar más seguro De todos Pero ¿Por qué ¿Por qué puso Una debilidad? Si Dios Era Tan Tan genio ¿No? Les puso Una debilidad Como es El caso De Entre Esta pareja Que es Yo diría Eva Y Adán La Biblia Siempre pone Al hombre Adelante Adán y Eva Yo lo pondría Al revés Como corresponde Empieza Siendo La Biblia De Génesis Que era un lugar seguro Pero El pecado ¿De dónde viene? ¿Quién comete ¿Quién comete El pecado Para la Biblia? Ustedes analicen Esa parte Entonces Exactamente Siempre La mujer Es la complicación ¿No? De la moral Es muy machista Digamos La Biblia Por eso Se toca esto ¿No? Entonces Si nosotros Analizamos Analizamos esto El jardín Del Edén Viene con una falla Eso es lo que Quiere decir el texto Y culturalmente Entonces Vivimos Vivimos tantos siglos Creyendo en una palabra Nuestros Precesores No sé si ustedes Deben creer Pero yo creo Que la iglesia Perdió el poder Antes Si vos no cretaban O sea Por eso El clero Existió muchos Pero muchos años Hasta Como lo que Estás hablando Al principio Prendían fuego Escrituras Si no era algo Que le convencía A la iglesia Prendían fuego Así que Ahí te podés Dar cuenta Que se perdieron Culturas Y que por eso Nos llegamos Al inicio De todo Entonces La pregunta Va un poco Más allá Ahora ¿No? Si somos El bien y el mal En la cultura ¿Qué se eliminaría? No entendí Puedes volver a preguntar Si vos crees Dice La pregunta Dice Si somos El bien Y el mal En la cultura ¿Qué se eliminaría? ¿Qué es lo que se rompería? ¿No? Esto lo que quiere decir Es que El bien y el mal Es un negocio Como yo te di Como ya estaba diciendo Anteriormente Que siempre Se necesitan ¿No? Porque si no No existiría Lo bueno y lo malo No existiría negocio Un sí ¿No? No existiría guerra No existiría poder No existiría nada De esas cosas Es un negocio La moral Porque todas las leyes Adjudican ¿No? La moral O sea De vos te tenés De una determinada manera Si vas a trabajar Por ejemplo Imaginate No sé Nahuel Está conectado ahora A Nahuel Lo mandan A Está trabajando En McDonald's ¿Por qué se tiene que poner La pilcha de McDonald's? Es para representar La empresa ¿Se entiende? Entonces Es una determinada Marcación moral Eso Sin que ustedes Se den cuenta Moralmente La moral Es prejuiciosa ¿No? Por ejemplo Si vos subís A un A un Va Estás sentado En el asiento De adelante De todo Imaginate Que no esté La pandemia Y sube Embarazada O Una mujer Con Con un bebé ¿No? ¿Vos qué haces? Te levantás Le dás el asiento O te haces el dormido Si soca la rota Bueno Si te haces el dormido Yo creo que El tipo Que Esté Cerca tuyo Te va a tocar La espalda Para que te Despierta Y te levante Eso es un sentido común Eso es una situación En realidad No es sentido común Eso Está naturalizado Como sentido común La embarazada Una no está enferma Y la persona Que tuvo una bebé No está enferma Pero Se pone como Un sentido común Entre comillas Pero en realidad Es una situación moral Y la moral Juzga Prejuzga No es prejuiciosa Por eso Alguien te va a mirar Y te va a tocar la espalda Hermano Date vuelta O si está despierto O ya directamente La mujer se pone Delante tuyo Con la bebé O con la pan Como diciendo Dame el asiento Y por ley Se la tenés que dar Aunque no es una enfermedad Estar embarazada A ese punto Es la moral A veces Y ahí está Prejuzgando Es malo No le da el asiento Es bueno Si le da el asiento Ahora Yo les voy a decir algo También moral Imagínense Que ustedes entran En una agencia De lotería ¿No? Y ustedes ven Que a una persona Se le cae un fajo No sé De 10 mil pesos Pero Moralmente Usted está necesitando La plata O no Moralmente Están necesitando La plata ¿Qué es lo que harían? Yo Yo creo En En todo lo que O sea Todo lo que das Te devuelve O sea Que si vos agarrás Yo se lo daría Porque creo En que va a volver Es 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 algo como que Es un pensamiento mío Sé que todo lo que doy Va a volver Es así Porque tenés Un pensamiento Tenés un pensamiento Total moral Acá lo que te diría Este autor Te diría Agarrate la plata Si nadie te está viendo Ahora bien La moral Determina También ¿No? Porque imagínate Que si vos Vas Y querés Agarrar la plata Y hay otra persona Atrás tuyo ¿Qué es lo que haría Esa persona? Te diría O sea Depende de lo que hagas vos Si vos agarrás Y lo escondés Te va a decir Que estás haciendo mal Directamente No te va a decir nada Como él Como él No lo puede agarrar Tampoco Va a decir Señor Señor Se le cayó la plata Y no va a permitir Que vos la tomes Vos capaz Que la están Re necesitando La plata Lo que pasa Que Esta es La imposición De la moral ¿Se entiende? O sea Esto de Naturalizar Lo que está bien Y lo que está mal Muchas veces Lleva a la envidia De otro O sea Tenés O sea Capaz que vos Estás queriendo Levantar esa plata Pero Culturalmente La otra persona Ve Está viendo La situación Porque Esa persona También capaz Que quería agarrar la plata Entonces va a decir Señor Señor Se le cayó la plata Y no va a permitir Que vos la tomes Tampoco Esa es una situación De determinada Manera Moral Ahí está Lo bueno Y lo malo Y a veces Lo bueno Eso también Tiene que ver Obvio Con la construcción Social A veces Tiene que ver Y no Si vamos Al hecho De Analizar La significación De esto De esto De hecho Vos Necesitás la plata Pero la re Necesitáis Justo Se te da la chance Y alguien Te corta La situación Lo que pasa Que Hay otro filósofo Que se llama Kant ¿No? Immanuel Kant Ese filósofo Hablaría Como estás hablando Ville Te diría Vos no tenés que tomar Nunca nada De otro El que robó Siempre va a ser La misma persona Siempre va a ser Delincuente de por vida Porque está Está marcado De por vida De esa manera ¿No? El que Hice un acto De tal manera Siempre va a ser así Es muy moral Pero Esto Te disfraza La moral A veces la moral Se disfraza De persona buena Como esa persona Que estaría en una agencia De lotería Y no te permitiría Tocar a vos La plata Que se le cayó Al otro El otro Lo que te diría Este Este autor ¿No? Te estaría diciendo Que se joda Que se le cayó La plata Esto no significa Que yo Le esté enseñando A A ver Una palabra Una palabra En un fardo nuestro Que sean Cagadores Pero A eso Esto ¿No? Desnaturalizar Desnaturalizar De una manera La manera Que tenemos nosotros De ser morales Más o menos Porque muchas veces Por alguna necesidad Hemos mentido Y ahí también Se mete Un poco La mentira Si somos morales ¿Por qué mentimos? Muchas veces A mí me pasó Una vez Que en un banco Encontré Una tarjeta Que tenía depositada 10 mil pesos En aquel entonces Estaba con un amigo Mi amigo Me miró Y nos quedamos Así pensando Como a todo Adolescente En ese momento Y vimos Que la señora Se había ido Unos minutos O sea Un minuto Antes de que entráramos Y agarré Me di vuelta Y lo miré A mi amigo Y dije No, vamos a devolvérselo No, no podemos Una Porque nos estaban Mirando la cámara Estábamos Llenos de cámara Alrededor Era obvio Que iba a terminar mal Eso Y dos Porque Sentía que ya Era algo Era parte de mí Agarrar y devolver Agarrar y devolver Entonces Yo creo que eso Sí parte de la crianza Eso Viene de lo que Te inculcan los padres De no robar Y la gente es así La gente que roba Exactamente Inculca a los hijos Y vuelven a hacer El mismo proceso Bien Vamos Bien Muy buen ejemplo Muy buen ejemplo Eso Ahí está la maldita Transmisión heredada O sea Nosotros podemos ser O sea Si el texto habla Creo que en una parte Habla también Que si vos convivís Con una Con unos padres Que son ebrios Son alcohólicos Drogadictos Yo creo que La cultura tuya Va a tomar esa postura También el día de mañana O no El texto también dice O sea Que muchas personas Tienen una voluntad Más fuerte Y que pueden salir De ciertos puntos ¿Entendés? Entonces Es eso ¿No? O sea Es lo que vos acabás de decir Es como está formado Vos culturalmente La cultura Determina muchas cosas De nuestros actos Y está perfecto eso Lo que pasa es que Bueno El texto va un poco Más allá ¿Viste? O sea Es como que te muestra La contracara Que muchas veces Se oculta Dentro de De una cultura ¿No? De que De creerte hacer Que existe una moral Pero que también existe La otra La posibilidad Que Con la cara de la moral Te muestra La inmoralidad ¿No? Claro Por eso hay una frase De Doctor House Que dice Todo el mundo miente Y si vos me decís Que nunca mentiste En la vida Por algo Me estás mintiendo Me estás mintiendo Y eso sería totalmente Sería totalmente moral Inmoral Que vos me digas Que nunca mentiste Por algo Las personas mienten A veces ¿No? O sea Es un disimulo Que tenemos Y bueno Y por causas buenas Y por causas buenas Eso es La genealogía Exactamente Por necesidad O por No tener necesidad A veces Hay gente Que es avarienta ¿No? La avaricia ¿No? De querer tener más De querer tener más De querer tener más Pero casi es el día de mañana Si todos vamos Al mismo punto A eso también Habla un poco el texto ¿No? Si somos un error De una causalidad Entonces vamos a terminar Vamos a terminar Nuestro proceso de vida Algún día va a terminar Entonces El texto Lo que es Como diciendo Fijate Que dentro De la misma moral Soltan cosas Inmorales A ese punto El texto Es medio complicado Los políticos Están al límite De la moralidad Entonces ¿O no? Porque ahí Ahí es Es otra cosa Pero sí Es eso Sí o sí Y si vos Vos como político Hiciste una promesa De campaña Que a los jubilados Le vas a dar El 82% Y llegué Asumiste Y a los dos meses No le diste El 82% Significa que hay Una gran inmoralidad Ahí Claro Sí Pero el político No se siente inmoral El político Que está Maltratando Estigmatizando Al jubilado No se siente Inmoral Se siente En perfectas Condiciones Y ahí está Y ahí está La buena Y la mala cultura Lo que pasa Que nacieron En una alcurnia Como dice el texto ¿No? En una herida Y en cuna de oro Nacieron Y por ende Se creen Que toda la vida Van a estar En una cuna De oro Pero el final Es el mismo Para todos Así que El texto Habla de eso Como 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 buen cierre ¿No? Y estuvo Algo Que tú Con vos Guillermo Hoy La verdad Que La rompiste Y Y bueno Esto va a quedar Grabado Lo aviso De nuevo Por las dudas Va Va a ser Subido Para que lo vuelvan A escuchar Lo vuelvan A analizar Yo sé Que es medio Complicado Que bueno Venimos con otros textos Que son medio Complicados Pero Este es uno De los textos Más Digamos Como Trillado Como más arenoso ¿No? Para leer Que Lo lees Y tenés que Como volar Cuando estás leyendo Este texto Porque Te lleva a un punto A otro Y vos Capaz que te estás Dibujando una cosa Una cabeza Y en realidad Te estás dibujando otra Es como que Es muy dilémico El texto ¿No? Que va a un punto Y va a otro Entonces En este tejido De texto Yo entiendo Que es complicado Entenderlo Por eso Necesitaba hacer el MIT Para cerrarlo Necesitaba Determinar esta clase Para que ustedes Terminen de hacer Responder las preguntas Que las fuimos respondiendo Acá igual O sea Si ustedes van Analizando Todo lo que se habló Lo vuelven a escuchar Lo que no se conectaron Temprano Van a encontrar Toda la respuesta En En este En este Mi Que lo voy a Subir Así que Bueno Si hay algo más Para agregar Alguno quiere Agregar algo Que no haya entendido Bien Pregunten Ahora O O callamos Para Hasta agosto ¿Gauna? ¿Nada? No, nada ¿Nahuel? ¿Nada? Bueno, Guillermo Nada Bueno Entonces Cerramos hoy Con Con este texto A genealogía A la moral Y bueno Espero que lo puedan Responder Y manden Las actividades Ya por medio De Classroom El que no tiene El Classroom Y el código Se lo piden Al presector Y bueno Nos estaremos viendo En agosto ya Y que tengan Un buen receso Invernal Pasen De 10 Y aprovechen Este 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 descanso Que tienen Y nos vemos Desde De cero Y con toda la aspira En agosto Así que bueno Nos vemos Y estaremos En contacto Como siempre Hasta luego Buenas noches A todos